... Largaron la primera prueba del programa sobre la distancia de 1200 metros. Agrupado los competidores, sale rápidamente a hacer la delantera, el número 2 por el interior de la cancha, estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 3, muy cerca queda el 1 entre medio, el 1 entre medio viene avanzando el 11, ganando terreno por el lado exterior de la cancha, a 4 cuerpos quedó el número 4, muy cerca viene avanzando el 6, más atrás lo hace el 14, el 8, luego el 9, el 5, el 7, a 3 cuerpos el número 10, cerrando la marcha en la señal de marcatoria de los 800 metros, el 1 en la delantera, estirando 3 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 11, que está por fuera, por dentro lo hace a medio cuerpo, el 2, a varios cuerpos viene avanzando el competidor número 3, muy cerca el 14 abierto, a 3 cuerpos el competidor número 6, muy cerca lo hace el 4, están ya en la demarcación de los 500 metros, y el 1 conserva la delantera con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 11, a medio cuerpo, el 2 por el lado interior de la pista, ingresan a la recta principal, 400 metros para el disco, y siempre el 1 marcando el camino con la ventaja sobre el 11, a 2 cuerpos y medio lo hace el 2, a 4 cuerpos viene avanzando el competidor número 14, muy cerca el 3, más atrás lo hacen el 5, el 3, el 9, luego el 7, el 6, el 10, el 4, 200 metros finales, siempre el 1 marcando el camino con 3 cuerpos de ventaja sobre el 11, que ahora rápidamente va buscando el puntero por el lado exterior de la cancha, a varios cuerpos quedaron el 5, el 13, el 14, el 13, el 9, 50 metros finales, 1 leve la ventaja sobre el 11, que por fuera llega, 11 estirando la ventaja sobre el 1, y cruzaron el disco. Donna Sanna, el 1, 10, 12, 3, 4, 0, 8. Gracias. Gracias.